Imagina que Europa fuera una persona que se encontrara en el sillón de un psicólogo o una psicóloga a terapia y se siente involucrada en un conflicto que no ha causado, pero que le está perjudicando, que le puede perjudicar. Imagina que Europa ha acudido a ese psicólogo o a esa psicóloga para que le ayude a tomar una mejor decisión acerca de lo que debe de hacer con el fin de identificar claramente cuáles son sus principios y cuáles son sus prioridades en una fase de tanta confusión, tomar una determinación acerca de las decisiones que tiene que tomar con respeto a las partes que le han involucrado en ese conflicto y minimizar el impacto negativo y las consecuencias que ese conflicto le puede acarrear, es decir, minimizar los costes que puede tener estar involucrada en ese conflicto que no ha contribuido a causar. En este vídeo vamos a poner a Europa en el sillón del psicólogo con el fin de entender cuál es la real motivación de Europa y cuál debe de ser el rol que le garantice la mayor seguridad en el conflicto Israel-Palestina. Venga, vamos con el vídeo. Verás, he decidido hacer este vídeo porque he visto cómo en Europa, Frankfurt-Düsseldorf, París, Madrid-Barcelona, el País Vasco, Londres, Roma, Nápoles, grandes ciudades europeas, han visto cómo las personas han salido a la calle para defender Palestina y acusar al gobierno de Israel de genocida. Y me he preguntado, ¿pero realmente esto es lo que nos conviene? Nosotros que formamos parte de la OTAN, por un lado, debemos de dar una manifestación así de posicionamiento hacia Palestina. Por otro lado, también se están dando una serie de movimientos estratégicos en Europa de los que, por ejemplo, España está siendo excluida. Está siendo excluida porque los socios de gobierno de Pedro Sánchez, sobre todo Sumar y Podemos, y algún que otro partido del gobierno Frankenstein, son abiertamente pro-Palestina. Y posiblemente, no lo sé, pero me hace suponer incluso pro-Jamás. Debido a esta infiltración en el gobierno español de partidos políticos con este posicionamiento, el gobierno de España, que además está en el semestre de presidencia de la Comunidad Europea, ha sido excluido de las declaraciones que han firmado países como Italia, Francia, Estados Unidos, Inglaterra. Y posiblemente será excluido de otras consultas que se vayan haciendo para que Europa tome una determinación en este conflicto. Una determinación acerca de qué hacer. Y sobre todo, qué no hacer. Desde luego, Israel es un socio estratégico importante para Europa. Debemos de considerar que en Europa se utiliza muchísima tecnología israelí, que Israel es puntera en muchísimas tecnologías que nos ayudan a los europeos y garantizan la seguridad europea. También que Israel es uno de los principales socios de Estados Unidos, que a su vez es socio de la gran mayoría de los países europeos enmarcados en la OTAN. Y que a nivel formal, Europa como institución no puede posicionarse en contra de un aliado tan estratégico como es Israel. Además de que debemos de considerar que en general los países europeos y los gobiernos europeos, salvo el gobierno español, tienen un posicionamiento claramente en contra de cualquier acto terrorista. Y hago excepción del gobierno español porque sabemos que en el gobierno español existe un partido, socio de gobierno, que es el resultado, es el brazo político de una banda terrorista. Y hay una serie de partidos que se han posicionado, al parecer, seguramente a favor de Palestina. Y no sé hasta qué punto decir incluso de jamás. Por tanto, en este aspecto, Europa no puede posicionarse en contra de Israel y debe de apoyarle. En parte porque apoya el derecho internacional y está en contra del terrorismo. Y en parte porque Israel es un socio estratégico, tecnológico y militar dentro de la OTAN. Pero por el otro lado, Europa se enfrenta también a toda una serie de inconvenientes a la hora de posicionarse del lado de Israel. Si lo pensamos bien, Europa lleva ya décadas de una política muy laxa a nivel inmigratorio. Y concretamente, a nivel inmigratorio, con respecto a África y a países árabes. En muchos países de Europa existen enteros barrios que se han convertido en pequeñas franjas de Gaza. En pequeños barrios, guetos, donde han ido proliferando culturas que viven de manera paralela, parasitando las culturas oficiales, las culturas históricas de esos países, y que pueden representar en cualquier momento un problema para cualquier gobierno. Tener a parte de esa población en contra, muchas veces incluso personas que han pedido la nacionalidad, y son ya nacionales de segunda o de tercera generación dentro de sus propios países, como puede pasar en Francia, en el barrio de Saint-Denis, hace que para los países europeos sea tremendamente difícil posicionarse a favor de Israel por todos los problemas de orden público que puede generar ese posicionamiento, una vez que están instaurados esos barrios y zonas que pueden convertirse en no-go, por efecto de las protestas y de todo lo que puede ocurrir por ese posicionamiento. También es cierto que en los últimos años, primero en Francia, después en España, en varios países europeos, hemos visto actos terroristas de personas, individuos, personas, una o dos personas, que de repente atacaban a la población civil generando el terror. ¿Hasta qué punto un posicionamiento de Europa y de los países europeos en este conflicto hacia Israel puede convertirse en la oportunidad para que algunas personas se conviertan en pequeñas células terroristas dentro de esos países y sembren el caos? Europa, además, se enfrenta a un problema geopolítico importante, que es la dependencia de China y de muchísimos productos, como también lo es el petróleo, que pasan por los grandes canales comerciales que están entre el Golfo Pérsico y el Mar Rojo. Apoyar a Israel podría suponer el cierre de esos canales comerciales, la reducción de la producción de petróleo por parte de los países, que sin embargo países árabes que tienen el poder del petróleo y se posicionarían a favor de Palestina. Esto podría suponer para Europa una grave crisis energética y económica. Incremento del precio del petróleo, incremento de la inflación, falta, acuérdate, cuando el canal de Suez se saturó, falta y retrasos en las cadenas de suministro, cuando la cadena de suministro se rompe, incremento también de los precios. Por tanto, la situación a nivel económico también podría empeorar bastante para Europa. Si tuviésemos Europa en el sillón del psicólogo, a Europa le podríamos preguntar, pero tú, al margen de lo que te conviene y lo que no conviene hacer, ¿cuáles son tus prioridades? ¿Para qué existe? ¿Qué es lo que pretendes conseguir en la vida? Imaginemos a Europa dentro del marco de una consulta de psicología humanista, ese tipo de psicología que trata de ayudar a una persona a organizar su conducta y liderar su vida partiendo de lo que realmente le importa, de lo que es su núcleo motivacional, de sus principios, sus creencias, sus valores. Es muy probable que Europa, ante esa pregunta, no sepa qué contestar. Porque Europa en los últimos años ha manifestado una total carencia de valores, por lo menos de valores comunes. Por un lado, en lo que es la iniciativa comercial y económica y militar, depende de Estados Unidos. Por el otro, en el plano militar y de la seguridad, depende también de Estados Unidos. Últimamente se ha dedicado a vivir en las últimas décadas de la renta que le daba esa dependencia en todo lo que son las facetas de riesgo. Entonces, claro, una persona que no esté dispuesta a arriesgarse, una persona que ha vivido de la renta de manera acomodada, es posible que haya perdido la perspectiva de las cosas. Quizás esto pueda representar para Europa replantearse qué es lo que quiere. Iniciar una terapia a partir de allí. Enfocarse sobre lo que son sus reales intereses, sus reales prioridades. Madurar. Dejar de depender de papá Estados Unidos. Iniciar a desarrollar una estrategia propia a nivel de seguridad. Con el fin de no verse inmiscuida en aquellos problemas que no ha causado, pero que por cercanía, como ha sido ya la guerra de Ucrania y como va a ser ahora la guerra entre Palestina e Israel, al final le van a salpicar, quiera o no quiera, mucho más y antes que Estados Unidos. Recuperar la firmeza y la cordura en lo que es el manejo de una economía. Aprender a invertir el dinero de manera responsable y no gastarlo causando deudas. Iniciar a invertir en su propia seguridad. Incluso bajo la posibilidad de quedar mal con algunos, pero al menos para no hacerle el favor a otros y hacérselo a sí misma. Sería poner a Europa en el centro de su vida. Convertir a Europa en la prioridad para sí. Si Europa fuera una persona, como psicólogo me dedicaría a invitarle a que reflexione sobre esto. Iniciar un programa de terapia que le ponga a ella misma en el centro. Un viaje hacia el descubrimiento de lo que es su núcleo esencial. O quizás un redescubrimiento de lo que es aquella cultura, aquella mezcla de culturas tan variadas que pueden convivir de manera pacífica y que durante siglos ha sido la cuna de toda la humanidad. Desde luego que Europa en esta primera sesión al psicólogo se iría totalmente perdida, descubriendo que tiene una crisis importante de identidad y que necesita redescubrir cuáles son sus principios. Entrar en congruencia con ellos y tal vez refundarse en profundo en todo lo que le va a permitir vivir más en paz consigo misma que es lo más importante. En lugar de estar buscando para allí o para allá, para un lado o para el otro, para un lado o para el otro todo aquello que no está dispuesta a hacer en su inmadurez y que desde años está demandando a los demás que hagan por ella. Sería un viaje, si Europa se lo planteara, sería un viaje apasionante. Sería un trabajo de psicoterapia que ayudaría a Europa a fortalecerse en su identidad y afrontar el mundo desde lo que son sus prioridades con mucha más seguridad en sí misma. ¿Tú qué opinas? Si tú estuvieras ante esta situación, ¿afrontarías ese viaje? ¿O seguirías dejándote llevar por los acontecimientos, sufriendo más las consecuencias y los perjuicios que te causan, en lugar de beneficiarte de las pocas oportunidades y que muy poco te traen a cuenta? Bueno, escríbeme en los comentarios. Quiero conocer tu punto de vista y tu opinión y qué te ha parecido este vídeo. Con hoy es todo. Si este vídeo te ha gustado, te invito a que le des al like. Si crees que puede ayudar a una persona o a varias personas que están en un proceso parecido, que se lo pases. Suscríbete porque, bueno, mi canal Psicología, Trabajo y Bienestar a veces utiliza la actualidad para hacerte llegar más de cerca cómo es la psicología y cómo se puede aplicar a la realidad de todos los días. Bueno, esto es todo. Nos vemos en el próximo. ¡Mua!